Perdón. Perdóname, mi amor, por haber dudado de ti. Es que pensé que se trataba del nombre de una mujer y... Pues eso. Es que me da miedo, mi amor. Pues es que yo siento que están pasando los años y... Y... Tú te ves muy bien. Debe haber muchas mujeres jóvenes que quisieran estar a tu lado. Uy, hazme la buena. Eres un hombre muy atractivo. Con dinero, con poder... Con una gran personalidad. Seguro de ti mismo. Me encantas. Eres adorable. Y tú también eres adorable, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque me has amado todos estos años. Porque has estado conmigo palmo a palmo en mi carrera política. Me has apoyado. Me has dado tu cariño y tu amor incondicional. Y para cuyo... Eres una mujer elegante. De gran presencia. Culta. Y además... Muy hermosa. En pocas palabras... Encantadora. Y no es tan bien. No, no, no. Mira, ya quisieran muchas de las esposas de mis colegas estar como tú. Eres una mujer bellísima. En cambio, la mayoría de las otras señoras son unos verdaderos estartentos. Ay, mi amor. Gracias por tus palabras. Yo te quiero mucho. Mucho. No tienes nada que temer. Te he sido fiel a estos treinta años y... Y lo seguiré siendo. Eres la mujer de mi vida. Te amo. Y te seguiré amando hasta la muerte. Ay, yo también te seguiré amando hasta la muerte. Hola. ¿Rafa? 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 ¿Por qué me hiciste, Ricardo? ¿Por qué me hiciste, Ricardo? Yo... No hice nada, papá. Acabo de hablar con el agente del Ministerio Público. Me dijo que los policistas agarraron mi fraganche. Estaba robando una casa y... Metió mi las cosas y me cajó la de un carro. No, papá, mira, yo... Te lo juro. Yo nada más estaba pasando por ahí y me agarraron. Por esta que es ratero, papá. Tienes que creerlo, papá. Sí, hijo. Yo sí te creo. Gracias, papá. Gracias. Lo odié porque abandonó a mi madre. Policé con una mujer más joven. Lo odié... ...porque hizo sufrir tanto a mi pobre madre. Vamos, Roberto. Hay que hablar de otra cosa. Javier. Yo no sé qué había sin ti. Sin tu apoyo. Tú has creído en mí. Fuiste mi paño de lágrimas cuando... ...murió mi esposa. Hasta me prestaste una gran cantidad de dinero. Por cierto, hermano, ¿cómo van esas inversiones? Viento en popa, Javier. ¿Ya vienes? Hay motivos para vivir la vida. Te quiero mucho, Javier. Mucho. Yo también te quiero, hermano. No tengas ninguna duda. ¿Qué pasó, macho, Javier? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy triste. Dice que lo confundí. Que él es inocente. No hicieron nada, ¿verdad? No, no, no. Hijita. Mañana va la tercera y a nuestro hijo el remisorio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Es difícil, PETA. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Los números no mienten, licenciado El factor que más afectó en el crack Es la salida de la bolsa de valores del Banco Continental de Comercio En todo caso, señor Duarte Todo el dinero se perdió Y por si fuera poco Seguramente lo van a acusar de fraude a usted Y a su hermano Javier Porque los clientes han pedido que se les regrese el dinero No puede ser No puede ser Eran todos los ahorros de mi hermano Javier Javier me confió su dinero Y yo lo perdí, papita, ¿sí? Perdí todo el dinero de Javier Todo Todo Mujeres engañadas por...